Voy a leer la siguiente noticia, dice la izquierda, el izquierdista nuevo Frente Popular vence lejos de la mayoría absoluta, las legislativas francesas. Señor, señor Tamboleo, vence las legislativas francesas de esa forma que vence, con mucho menos votos, no puede formar ningún gobierno si no tiene en cuenta a Macron o a los republicanos, no podría formar gobierno y por lo tanto, como dice el señor Lozada, Macron está, digamos, el poder ser, que pase a la historia como el hombre que directamente vendió a Europa, al Islam, o empezar ya a gobernar con un sentido de Estado y de forma y con las grandes mayorías, que la mayoría es de derecha. El partido de Macron es un partido de centro tirando a derecha, los republicanos son de derechas y Marine Le Pen son de derechas, son muchísimos más que el Frente Popular. Bueno, Macron es discípulo de Holanda, entonces es lo que es y de los Rothschild, eso es Macron. Y luego, en todo lo demás, niego la mayor en casi todas las explicaciones que hemos oído y efectivamente la más importante era, la última pregunta, lo que ocultan los medios. Como dijimos precisamente aquí, el lunes pasado, yo creo que es el único medio que se anticipó, había un escenario real a que la ultra extrema izquierda tuviera un enorme poder. Es decir, ni siquiera que ganara, que lo que ha pasado es que tiene el mayor número de escaños. Eso, ¿cómo ha sido posible si efectivamente tiene tres millones y medio menos que el principal partido de Francia, que es el reagrupamiento nacional? Pues ni siquiera es la culpa del sistema electoral, como algunos chivos expiatorios están haciendo por ahí. El martes, nosotros estuvimos aquí el lunes y lo estuvimos anticipando y nos estuvimos contando. Y el lunes alertamos de que un ministro del gobierno, que era el de Economía, se oponía a los tejemanejes con la ultra extrema izquierda. Tristemente, al día siguiente, ese ministro se quedaba en absoluta minoría y el partido de Macron y brazo de los Rothschild retiraba, retiraba sus candidaturas de más de 100 circunscripciones. Entonces, esas 10 circunscripciones han elegido entre la ultra extrema izquierda y el patriotismo de reagrupamiento nacional. Con la gente de Macron pidiendo el voto para la ultra extrema izquierda. Entonces, fruto de esos tejemanejes en los que había solo una elección de uno u otro, es decir, no podían votar ni siquiera al partido de Macron, no podían votar a los republicanos, etc. Por esa jugada, solo podían votar entre esos dos partidos y en algunas circunscripciones han maximizado en la que el reagrupamiento nacional, a lo mejor tiene el 40% de los votos, pero en esa circunscripción, la ultra izquierda ha tenido el 50% o el 40% y muchos o el 50% y tantos. Porque Macron les ha puesto una alfombra roja. ¿Todo ello para qué? Para ser un dictadorcillo, que es lo que quería en su última etapa. Porque recordemos que estas son unas elecciones dobles o divididas y que en tres años tiene que haber elecciones presidenciales y elecciones otra vez a la Asamblea. Entonces, Macron ha hecho con su polichinelo el paripé de que presentaba la dimisión, pero le ha dicho, no, 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 tú no te vas a ningún sitio, porque aquí no hay que formar ninguna mayoría. Aquí lo que pasa es que es el presidente de la República el que quita y pone al presidente del gobierno, porque es un sistema semipresidencialista. Luego, lo que sí que puede pasar es que haya una moción de confianza en la Asamblea. Una moción de confianza en la Asamblea. Y a partir de ahí ya vienen muchos más tejemanejes, muchos más tejemanejes. Hoy Borja Semper es uno de los que ha propuesto uno de esos tejemanejes. Y es que, para salvar la democracia, por supuesto, para salvar la democracia, que es obviar a quien tiene 10 millones, casi 11 millones de votos. Para salvar la democracia y las opciones templadas, Borja Semper lo que ha propuesto esta mañana es que los macronistas cojan solamente a los socialistas, al desecho olán y a su mentor de la ultraextrema izquierda y a los republicanos. Y con eso intenten somar la mayoría absoluta en caso de una moción de confianza. Es muy posible que ante una moción de confianza, los republicanos, Ensemble, que es el partido de Macron, y una parte de esta coalición de ultraextrema izquierda, votarán que no. Entonces, es cierto que al final todo el tejemanejeo a Macron, y con las fuerzas potentes que tiene detrás, le ha salido bastante bien. ¿Le ha salido bastante bien hasta cuándo? Pues ya lo veremos, porque dentro de tres años hay unas elecciones a la presidencia, que Macron ya no se puede presentar, y en lo que está es tejiendo cosas para dejar a alguien, y que salga en segunda vuelta, que es muy difícil de ganar esa segunda vuelta, es una muy difícil de ganar, porque se van a poner otra vez todos de acuerdo en contra, y a esa nueva asamblea francesa de 577 miembros, 577 miembros. Entonces, pues bueno, Macron disolvió la asamblea con una serie de estrategias ya muy bien pensadas, y una de ellas era este tejemaneje, para hacer que el primer partido de Francia, pues, no jugara en unas condiciones óptimas. Una condición óptima es que, lo que hay que decirle a la gente, ya terminando esta explicación, es que Macron ha hecho una coalición de facto con la ultraextrema izquierda. Le falta a usted una palabra, contra la ultraextrema izquierda... Con, con, la ha hecho con. Con la ultraextrema izquierda islamista. También. Y antisemita. También, también, sí, 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 con una ultraextrema izquierda que está empujando un cambio cultural muy fuerte en el corazón de la Unión Europea. Vamos a ver dónde termina eso. Y con unos medios que se han apoyado, además, de todo el establishment y de todo el aparato propagandístico, incluido tres futbolistas que juegan aquí en España. Sí, recordémoslo. Tres futbolistas que al principio empezaron diciendo no, los extremos no, y luego no los extremos no. Luego ha sido, no votéis a Le Pen. Votad o a los de Macron o a la ultraextrema izquierda. Eso es lo que han dicho también estos futbolistas, bien repartidos, entre el Madrid, el Barça y no sé qué. Entonces, Macron ha hecho de facto una coalición con la ultraextrema izquierda que llaman el Frente Republicano y que dicen que van a salvar la democracia. Nada más y nada menos. Y en esa coalición lo que se permite es, durante estos tres años al final, mantener a el que puede ser incluso su sucesor en la presidencia de la República. Bueno, realmente, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Sí, porque evidentemente el lunes pasado lo estábamos hablando. En este momento lo que ha hecho la extrema izquierda y lo que han hecho los republicanos, por llamarles de alguna manera, bajo sus banderas que es salvar la democracia, salvar al mundo y salvar, han votado en contra de lo que representa el pueblo francés. El pueblo francés, porque en este momento Le Pen, salvando la marca o salvando la ideología, Le Pen o los que han votado a Le Pen son los obreros, son los trabajadores y es la clase media. Entonces, y los jóvenes, y los jóvenes, muy bien apuntado además, muchas gracias. Porque en este momento eso es Francia y no es la extrema izquierda y no es precisamente los republicanos que en este momento vienen de la mano, como muy bien has dicho antes, de los Rothschild, etcétera, etcétera, por no extenderme. Pero el problema ¿cuál es? El problema es que el pueblo francés, los jóvenes, los primeros, los trabajadores, los empresarios, la clase media y los obreros, están votando en masa, pero no a Le Pen, sino están votando en masa en contra de una inmigración ilegal. Además, intrusiva directamente contra Francia. Están votando en masa directamente contra un sistema, repito, contra un sistema de alternancia de los partidos que no les representa. Que no les representa. Porque en este momento el partido que ha sido más votado tiene más de unos 10 millones de votos, 10 con un millón de votos. Y en este momento lo que tenemos enfrente en Francia, y ojo que esto se puede repetir en otros países en Europa, ojo, mucho ojo. Y aquí en España, muy bien, muy bien, aquí en España, en este momento lo que representa los valores realmente del pueblo francés, que son el trabajo, el orden, la patria y el hecho social de las ayudas sociales a los propios nacionales, es contra lo que se está votando, contra lo que se está gobernando y contra lo que se está haciendo una gran coalición. Contra los derechos y libertades de los franceses y contra la idea de la nación francesa, que es la república francesa. ¿Ha llevado a Macron al caos a Francia? Totalmente, porque esto es un hecho ingobernable. Antes hablábamos de la cohabitación, antes hablábamos también de los posibles pactos puntuales. Pero es que se ha tirado, como aquí ha pasado y como, bueno, en Italia lo resolvió Meloni, se ha tirado con la extrema izquierda, con Melenchon. ¿Qué es Melenchon? El hijo del mayo del 68 de Foucault, de Daniel Convendit, incluso de Gramsci, el italiano Gramsci, o de Chomsky. De la extrema izquierda también, de las personas que... La extrema izquierda islamista. No, no, además antifrancesa. Antifrancesa, que es lo primero que hay que decir. Porque es que ni siquiera todas estas ideas, producto de esa posrevolución comunista que es el mayo del 68, que es Melenchon, representan a Francia hoy en día en pleno siglo XXI. Repito, obreros, trabajadores, clase media y jóvenes. Sí, yo estoy coincidido con Sergio en que yo creo que Macron no es tan tonto. Yo creo que Macron ha montado un lío horroroso para quedarse él con Atal, con el ministro este, que es un tío jovencísimo además. Quedarse con él y que la Asamblea, que siempre han sido las cohabitaciones en Francia, el poder del primer ministro es bastante relativo. Acordaros de Mitterrand Chirac, que pobre Chirac se arrastraba para que Mitterrand le hiciera esta caso. Pero bueno, eso es una reflexión. Pero yo creo que la clave es qué está pasando. O sea, este, por ejemplo, cogemos un personaje curiosísimo, que es el alcalde de Le Havre. Le Havre es donde cogemos el ferry para ir a Inglaterra. El alcalde de Le Havre fue el primer ministro de Macron, se llama Edouard Philippe. Edouard Philippe le pide a Le Lensom que se retire para que apoyen a un comunista, que ha salido, se llama Le Coq. El comunista Le Coq, el gallo, ha salido. Con un 60% contra una del Frente Nacional que se llamaba Le Coff. La Coq. Entonces, hay que reflexionar a fondo. Y luego, yo creo, una cosa, la gran victoria es de Le Pen. O sea, Le Pen ha pasado, ha perdido el escaño. Sí, sí, bueno. Pero ha pasado de ningún diputado a 80 y de 80 a 150 y ahora está en primera posición en unas presidenciales. Que luego funciona otra vez el Frente Republicano y esas cosas, pero tiene todo el voto joven suyo. O sea, igual que Vox. 60, 70, o sea, unas cantidades brutales porque Francia no ha crecido y la gente ve que las alternativas o las opciones políticas que dan la gente del establishment, pues no funcionan. Todo el voto, digamos, no de origen francés, ¿me entiendes? O sea, los legales. Toda la clase media. Entonces, o sea, le falta muy poco para ser presidenta. O sea, tiene un treinta y tantos. O sea, el voto de inmigrantes legales. No, no, los legales son suyos. Claro, son suyos. O sea, Bardella, o sea, hay que ver los nombres de la gente que está en el Frente Nacional o como se llame ahora. Entonces, ojo, porque además la suma con los otros de derechas que son muy parecidos, ella está ya en un 40%, un cuarenta y tantos por ciento. O sea, una reón más y es presidenta de la República.